El contador ha comenzado hace 100 días para el gobierno de Capellán. Tres meses que el presidente ha dedicado a desilar la maneja, a levantar alfombras para ahora sí centrarse en la gestión. En ello ha insistido Capellán en esta comparecencia en el Parlamento de La Rioja a petición propia. Su objetivo ha insistido la transparencia. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes. Es miércoles 4 de octubre, una sesión en la que también ha habido anuncios y compromisos. El presidente ha adelantado la desaparición de voces de la lengua. Además ha prometido reducir un 50% las listas de espera quirúrgicas en un año y ha avanzado que pedirá al Estado más trenes diarios a Madrid y más rápidos. Dos nuevas frecuencias diarias de tren, dos de ida y dos de vuelta directas sin paradas entre Logroño y Madrid que nos pondría en tres horas de distancia con las actuales infraestructuras. Y en este miércoles hemos conocido que el Ayuntamiento de Logroño mandará a sus inspectores a revisar las discotecas de la capital riojana en los próximos días. Se les trasladó a los industriales del sector, concretamente vamos a hablar en este caso de los cinco locales más grandes que puede haber en Logroño, que en los próximos días recibirían visitas de inspección para corroborar que todo está en orden. Después de la terrible tragedia ocurrida en Murcia, el consistorio Logroñés ha tomado esta medida para prevenir posibles desgracias futuras. Día grande de la Policía Nacional que hoy celebra su festividad de Los Ángeles Custodios. Durante el evento celebrado en el Espolón Logroñés se ha reconocido a destacados miembros y colaboradores de los cuerpos de seguridad y se ha puesto en relieve su trabajo, un servicio que ha conseguido que La Rioja sea una de las comunidades más seguras. La ciudadanía tiene que saber la gran labor que realizan los compañeros de la Jefatura de Sociedad de Policía y poner en valor nuestro servicio al ciudadano y el servicio público que damos en La Rioja y en Logroño. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés juega esta noche en casa a los octavos de final de la Copa Federación ante la gimnástica de Torre la Vega. Tras derrotar al Alfaro, a la Sociedad Deportiva Logroñés, al Calahorra y al Laredo, los riojanos se embarcan en su quinta eliminatoria y lo hacen de nuevo con la exigencia de ganar y pasar de ronda. Hoy visita Las Gaunas un bloque cántabro que lo ha ganado todo hasta el momento fuera de casa pero que históricamente nunca ha conseguido derrotar a los blanquirrojos. Bueno, pues un equipo de nuestra categoría, que el año pasado hizo una buena temporada, un equipo que sí que es verdad que viene un poquito menos desgastado de nosotros porque ellos solo han jugado un partido de Copa Federación, al estar exentos de la fase regional, digamos. Y bueno, un equipo al que tenemos que respetar, al que tenemos que tratar con total humildad y por eso anuncio que desaparece como tal el programa Voces de la Lengua, que reemplazó la actividad de la Fundación San Millán con una injerencia sin precedentes y que financiaba la Consejería de Cultura. Estas dos instituciones retoman a partir de hoy la programación cultural. Desaparece, sí. Adiós a Voces de la Lengua. Una fanfarria más del anterior Ejecutivo, según el presidente Gonzalo Capellán. Así lo ha anunciado en esta comparecencia a petición propia en el Parlamento de La Rioja. Capellán ha centrado su intervención en poner luz y taquígrafos a la gestión de Andreu, sobre todo de las administraciones paralelas y del plan de transformación. Hora y media dedicado a analizar la labor del anterior Ejecutivo y apenas 15 al balance de sus 100 primeros días. Le han bastado, eso sí, para realizar varios anuncios y adquirir algunos compromisos. Los más destacados, la petición de dos nuevas frecuencias ferroviarias diarias que conecten Logroño y Madrid y la promesa de reducir un 50% las listas de espera quirúrgicas en un año. El contador ha comenzado hace 100 días para el gobierno de Capellán. Tres meses que el presidente ha dedicado, según ha insistido en esta comparecencia a petición propia, a deshilar la madeja, a conocer los desaguisados del anterior Ejecutivo y levantar alfombras. Algunos creen esa máxima de que lo que no es de mi cuenta lo mismo me da 8 que 80. Pues yo creo que en algún año más de gobierno hubiéramos tenido 80 fundaciones, una para cada uno de los proyectos que quería transformar La Rioja. Un plan de transformación que ha calificado de monumento al fraude y en algunos casos con grave riesgo para la estabilidad financiera de la región. De ahí que habrá cambios, entre ellos la desaparición de voces de la lengua. Que reemplazó la actividad de la Fundación San Millán con una injerencia sin precedentes y que financiaba la Consejería de Cultura. Estas dos instituciones retoman a partir de hoy la programación cultural. Una sesión en la que ha habido más anuncios y compromisos. Capillán avanzado que pedirá al gobierno central dos nuevas frecuencias ferroviarias diarias que conecten Logroño y Madrid en tres horas. ¿Por qué no podemos tenerlas en Logroño y en La Rioja? Voy a hacer de esto un auténtico caballo de batalla y una reivindicación para lograrlo lo antes posible. Además se ha comprometido a reducir las listas de espera quirúrgicas, ya que de 47 días en 2019 se pasó a 123 en el momento del relevo. En un año, sí señoras o malo, en un año nos comprometemos a reducir al 50% esa lista de espera que nos han legado. Tampoco se ha olvidado en su intervención de la política fiscal. Hacer de La Rioja la comunidad autónoma en la que menos impuestos se paguen. Bajaremos todos los impuestos que sean de nuestra competencia. Respecto a la no región, otro compromiso. Multiplicar por 100 la ejecución de los fondos. Y es que de los 51 millones asignados, solo se ha ejecutado el 0,4%. Diez minutos es el tiempo del que han dispuesto los portavoces de los grupos parlamentarios para su análisis. La oposición le ha echado en cara a Capellán que se haya centrado en criticar al anterior ejecutivo y no en hacer balance de sus 100 días y en abordar los problemas que preocupan a los riojanos. Tanto ustedes, señores del Partido Popular, como los señores del Partido Socialista, que parece que venimos a este Parlamento no a decir lo que hemos hecho o lo que vamos a hacer, sino lo mal que lo ha hecho el anterior. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos sentido que nos ha dado usted una pequeña paliza. Pero bueno, ya a usted le he visto más bien en modo campaña que en modo presidente en este caso. Una vuelta atrás, señor presidente, a una rioja que no afronta los retos que tiene por delante. No sé si usted ha hecho algo más en 100 días que levantar las alfombras del Palacio. Porque gestionar, más bien, poco. Parece que le molesta que se levanten alfombras. No es levantar alfombras. Es decir la verdad de lo que ha ocurrido estos últimos cuatro años a todos los riojanos. Y no decir falacias. La Policía Nacional ha conmemorado hoy la festividad de Los Ángeles Custodios y lo ha hecho en el paseo del Espolón de Logroño. Este acto ha reunido a agentes, autoridades, funcionarios y colaboradores en una jornada llena de reconocimientos y aplausos. Todo ello para poner en relieve su trabajo y el hecho de que La Rioja sea una de las comunidades más seguras. La Policía Nacional ha sacado sus galas y ha decidido celebrar la festividad de Los Ángeles Custodios con un solemne evento bajo el sol de octubre en el Espolón Logroñés. Los agentes riojanos han salido a la calle para rendir homenaje a todos aquellos que de una forma u otra contribuyen a su labor diaria. Un trabajo que ha convertido a La Rioja en una de las comunidades más seguras. Y sobre todo hay que mostrar a la policía, hay que sacarla a la calle para que la gente vea nuestro trabajo porque lo que no se cuenta parece que no se hubiera hecho. Entonces la ciudadanía tiene que saber la gran labor que realizan los compañeros de la Jefatura de Policía y poner en valor nuestro servicio al ciudadano y el servicio al público que damos en La Rioja y en Logroño. Izado de bandera, autoridades y muchos honores. Entre los distinguidos con la cruz al mérito policial destacaban la inspectora jefa Eva Lobo, el inspector Guillermo Soria, la magistrada María Cecilia de la Iglesia o el coronel jefe de la UAR, Francisco Javier Molano, por su colaboración cercana con la Policía Nacional. Es fundamental el reconocimiento a los hombres y mujeres que forman parte de la Policía Nacional. Sabemos que es tremendamente importante, el gobierno de España lo tiene claro, que la seguridad es lo que garantiza otro tipo de derechos y un cuerpo como el de la Policía Nacional es fundamental para prestarnos esa seguridad que los ciudadanos demandamos y necesitamos. Un evento para valorar el trabajo de los hombres y mujeres que sirven a la ciudadanía y el orgullo que todos sienten por su labor. El acto ha terminado con un emotivo homenaje a los caídos en un recordatorio de la dedicación y el sacrificio de estos guardianes de la ley. Se lo hemos contado, tras la tragedia ocurrida en Murcia, el Ayuntamiento de Logroño anuncia que va a ponerse manos a la obra y revisará en los próximos días las discotecas de la capital riojana. La cuestión se abordó ayer en un encuentro con industriales del sector de ocio nocturno de la ciudad. Las discotecas de Logroño serán revisadas por el consistorio de la capital riojana para corroborar que todo está en orden. Ayer miembros del equipo de gobierno con los industriales del sector y con por supuesto los técnicos de la casa, estuvimos repasando y hablando de la situación que podría generarse en Logroño. Y se les trasladó a los industriales del sector, concretamente vamos a hablar en este caso de los cinco locales más grandes que puede haber en Logroño, que en los próximos días recibirían visitas de inspección para corroborar que todo está en orden. Hasta la fecha no consta ninguna denuncia ni nada que haga pensar que hay algo fuera de la legalidad. No nos consta en el Ayuntamiento de Logroño en este momento que haya ninguna anomalía que modifique la concesión de las licencias originales para la realización de la actividad. Pero en cualquier caso, haciendo uso de la facultad inspectora que tiene el Ayuntamiento de Logroño en este tema, pues pasarán los técnicos municipales a revisar que todo sigue como tiene que ser y que no hay ningún peligro para los usuarios de los locales de ocio. Ni siquiera ningún local que pueda estar en la periferia fuera del centro de Logroño. No nos consta en este momento porque, bueno, Logroño es pequeño, los polígonos industriales en esta ciudad están dedicados a actividad industrial y comercial, no están dedicados a ocio como puede ser el caso de Murcia, en el que hay una zona que en ciudades grandes ocurre que hay zonas en el esterradio que son zonas más de ocio, con discotecas, pubs, bueno, pues determinados establecimientos. En el caso de Logroño esos establecimientos se imbrican en el casco urbano y no nos consta ningún local ilegal en este momento o carente de licencia. Después de la tragedia ocurrida en Murcia, toda precaución es poca. El Ayuntamiento de Logroño también ha anunciado mejoras en la atención a las personas mayores. La creación de una oficina senior en el centro y un punto especializado en el propio consistorio para facilitar cualquier tarea son solo algunas de las iniciativas de este proyecto. Prolongar la autonomía en su entorno, adaptar la ciudad para ellos y en definitiva que se conviertan en auténticos protagonistas de la ciudad son los objetivos del programa Ciudad Amigable con las personas mayores. Cuanto más podamos encontrar, descubrir, redescubrir espacios para la socialización de nuestros mayores, mejor para todos, para ellos y para todo su entorno social y familiar. Más parques con elementos para el ejercicio físico para todas las edades, baile cada mes en un centro escolar para personas mayores y ayudas para que puedan prolongar la vida autónoma en su domicilio y con calidad son solo algunas de estas medidas. En primer lugar vamos a mejorar la atención a las personas mayores con un espacio, con una oficina senior en el centro y también con un punto especializado en las oficinas del ayuntamiento. Además, el programa también cuenta con agentes de socialización para garantizar así el buen trato a las personas mayores tanto en farmacias como en hostelería y comercios. Y seguimos en el Ayuntamiento de Logroño para contarles que hoy el PSOE ha exigido al equipo de gobierno que tome decisiones con San Antón porque, entienden, se pueden perder dos millones de fondos europeos. Los socialistas pedirán en el próximo Pleno del Ayuntamiento que se actúe con respecto al proyecto de modernización de esta calle. Para Pablo Hermoso de Mendoza, la falta de decisiones del consistorio pone en riesgo los fondos europeos destinados para esta calle ya que los trabajos deberían estar finalizados y justificados para el 30 de junio de 2024. Lo que le pedimos al Partido Popular y la moción del Grupo Municipal Socialista es que tome una decisión sobre qué hacer en San Antón. No hacer nada o mejorarla atendiendo a los criterios que ellos estimen pero siempre dentro del marco de lo que pide Europa o avanzar en ese proyecto que nosotros dejamos ya preparado y perfilado en el anterior mandato. Caja Rural de Aragón patrocina la información deportiva La Unión Deportiva Logroñés afronta esta noche en casa un nuevo compromiso de Copa Federación tras derrotar al Alfaro, a la Sociedad Deportiva Logroñés, al Calahorra y al Laredo los riojanos se embarcan en su quinta eliminatoria y lo hacen ante la gimnástica de Torre la Vega. Trayectoria perfecta en esta competición la de los de Logroño que si ganan hoy estarán a tan solo un partido de hacerse con un billete para disputar la Copa del Rey y garantizarse así jugar con un equipo de primera división en las gaunas. Hoy visita Logroño una gimnástica de Torre la Vega que se ha enfrentado en diez ocasiones a los riojanos y nunca ha conseguido ganarles. El objetivo de los de Diego Martínez no es otro que sacar adelante el partido y pasar de ronda. Si lo consiguen, se enfrentarán al ganador del partido entre el Lentregu y el Marino del Uanco y estarán a tan solo 90 minutos de jugar la Copa del Rey. La última vez que la gimnástica visitó las gaunas se llevó un 3-0. Era marzo de 2019 y dos goles de Raico y un tercero de Ander Vitoria le dieron el triunfo en Liga a la Unión Deportiva Logroñés. Hoy ambos vuelven a verse las caras en los octavos de final de la Copa Federación. Dos equipos de la misma categoría. El riojano que no ha perdido ni en Liga ni en Copa y el cántabro que fuera de casa lo gana todo. Bueno, pues un equipo de nuestra categoría que el año pasado hizo una buena temporada. Un equipo que sí que es verdad que viene un poquito menos desgastado de nosotros porque ellos solo han jugado un partido de Copa Federación al estar exentos de la fase regional, digamos. Y bueno, un equipo al que tenemos que respetar, al que tenemos que tratar con total humildad, pero al que tenemos que ganar. Y para ganar hoy los de Logroño tendrán que ofrecer su habitual versión. Llevar el peso del partido, no conceder atrás y sobre todo marcar. Por suerte juegan en casa donde en Copa lo están haciendo bien y en Liga suman dos empates y un triunfo. Sí, sí, jugamos en casa. Hemos jugado prácticamente ya casi una vuelta en casa. O sea que, no, pero bueno, contentos con que la gente pueda volver a ver a su equipo y ojalá podamos hacer un buen partido y pasar a la eliminatoria. A recuperar bien, porque alguno todavía arrastra molestias el fin de semana, a llegar con energía y lo que te digo, a competir como lo estamos haciendo porque creo que lo estamos haciendo bien y a partir de ahí a intentar ganar el partido. Diego Martínez hoy volverá a rotar y reaparecerán nombres que ya jugaron contra el Laredo, incluido Ander Vitoria. El vizcaíno ya se ha recuperado de la enfermedad que le impidió estar convocado el pasado domingo ante el Deportivo Alavés. Pasado mañana viernes, el clavijo inicia su temporada en Leboro y lo hace visitando la cancha del Lucentum. Dura prueba para empezar el curso la que tendrán los riojanos, ya que el equipo alicantino es uno de los grandes de la categoría. Lleva cinco años en ella y este curso aspira a colarse entre los mejores y a jugar el playoff. A pesar del equipazo que tendrán enfrente, los de Genaro afrontan el partido con ganas e ilusión y sabiendo que siendo fieles a sus señas de identidad pueden competirle de tú a tú a su rival. El encuentro comenzará el viernes a las nueve menos cuarto de la noche. Y este fin de semana se disputa una nueva edición del torneo de golf que organiza esta casa. El domingo, el campo de Sojuela acogerá una cita muy especial y muy esperada por los amantes de este deporte y que reunirá a cerca de un centenar de participantes. Se jugará en la modalidad Stable for Individual. Con un campo de Sojuela en perfectas condiciones, una temperatura que va a rondar los 30 grados y unos jugadores con ganas de pasarlo bien, el éxito de este torneo que organiza desde hace ya varios años TVR va a estar asegurado. El domingo vuelve al calendario un clásico del golf de esta tierra. En otras ocasiones se ha disputado por parejas pero esta vez la modalidad será Stable for Individual. Un clásico del golf riojano, la verdad que contentos porque este año esta segunda prueba del torneo TVR va a ser en modalidad individual. Tenemos un tiempo perfecto, la verdad que el campo está en unas condiciones fantásticas, el verano ha sido durillo porque ha sido agosto un poco duro pero bueno, hemos recuperado muy bien el campo y la verdad que los jugadores se van a encontrar en un campo en excelentes condiciones y bueno, pues preparando el campo para los jugadores se juega modalidad Stable for Individual. Hay dos categorías de 0 a 18, de 18,5 a 19 a 36. Hay premios Scratch también para el jugador que sin contar el hándicap haga menos golpes. La salida será a tiro a las 9 de la mañana y la entrega de premios está prevista para las 2 y media. Y al final, pues bueno, un poco marca de la casa también, aparte de lo que se ponga con los vinos y demás, pondremos nosotros un plato bueno, contundente para que el jugador se vaya con una buena sensación. Eso, salida a tiro a las 9, se pueden seguir apuntando, el ritmo de inscripciones es bueno, se pueden seguir apuntando en el teléfono del club 941-44-6710 o en la aplicación Clubhouse que todos los golfisers utilizamos. Las inscripciones van a buen ritmo y se espera a cerca de un centenar de participantes. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Imaginen un pueblo donde las calles cuentan historias, donde la magia del teatro se mezcla con la autenticidad de cada rincón. El sábado, San Román de Cameros revive su festival de microteatro Calles empedradas con tres espectáculos que harán reír y llorar a todos los asistentes. Lo mejor de todo que el ganador del certamen lo elegirá el público a través de sus teléfonos móviles. Las calles empedradas de San Román de Cameros se llenarán de magia teatral en su segunda edición del festival de microteatro. En un evento que combina arte y autenticidad, tres espectáculos teatrales tomarán los rincones del municipio este sábado. El año pasado lo hicimos y sorprendió mucho las personas que vinieron que se acercarían más o menos unas 120 personas, contamos más o menos, no sabíamos si eran pocas o muchas, pero lo disfrutamos tanto que consideramos que había que volver a hacerlo, que era una actividad en la que creemos que está perfectamente alineada con la filosofía de la Asociación de Amigos de San Román y que encima estaba llenando corazones. De alguna manera es trasladar la pasión que nosotros sentimos por nuestro pueblo, canalizarla a través del teatro y que esa cultura se vaya haciendo grande con nosotros y gracias al teatro también darnos nosotros a conocer. El Festival Calles Empedradas se presenta como una oportunidad para luchar contra la despoblación y para poner en valor el rico patrimonio natural y artístico de San Román de Cameros. Tres obras se representarán en diferentes escenarios del pueblo en cuatro pases cada una, desde el primero de la compañía Peligro Teatro hasta la entrega de premios en la Plaza del Olmo. Yo animaría a todas las personas que suban, es gratuito, va a ser estupendo, tenemos un pueblo muy bonito, muy cuidado y no solo el pueblo sino desde que se enfila el Camero Viejo y entramos por el Cañón del Rivaliza pues merece la pena este sábado que además va a hacer buen tiempo pues visitarlo. Lo más emocionante es que el festival contará con un jurado popular que podrá votar en tiempo real a través de una aplicación móvil gratuita. Así, en el último pase tanto el público como las compañías conocerán quienes se llevarán los codiciados premios. Calles Empedradas promete ser una jornada inolvidable en la que el teatro se convierte en el corazón latente de San Román de Cameros. Les esperamos a las ocho y media en una nueva cita con la actualidad riojana. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. ¡Suscríbete al canal!